Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y en este caso estamos en modo de caos Un modo que hace mucho que no juego y que me apetecía jugar Quien no sepa que es caos es un modo en el que tienes que hacer lo máximo de puntos posibles Y hay una barrita abajo entonces tienes que ir matando todo el rato Porque en el momento en el que esa barra baja pues pierdes y tienes que ir matando todo el rato, lo ves, y pierdes la bonificación Luego hay un momento, el tiempo, quiere decir pues que si tienes tiempo pues Pues no mueres, pero en el momento que hay tiempo, lo ves, es el tiempo que hay arriba En el momento en el que se acaba ese tiempo, pues es el momento en el que cuando se te acaba la barrita pierdes Por lo cual tiene que ser todo un caos y tiene que ser mucho lío Pero bueno, vamos allá, voy a perder la bonificación, no me jodas, no me... Uff, no me ha perdido, la FAT es un arma malísima, por favor Bueno, este modo de juego es más fácil jugarlo con amigos, pero si lo juegas solo es una mierda Te da bonificación por todo, por coger armas por todo, así que tengo que darme mucha prisa Uff, y luego ya el blindaje se me va a acabar Pero vamos, vamos a intentar hacer el máximo posible Esto es un caos, por favor, pero vamos a intentar, vale, la congelación activada Esto es para el tiempo, si no me equivoco A ver si ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, vale Creo que era para la barrita, espero que sea para la barrita Chaval, triple baja, vale Vale, por ahí hay más, vale, muertos, por aquí hay otro Vale, hostia, tú mirad los que hay Madre mía Uff No, no, he perdido la bonificación, vaya cagada Ahí está, uff He disparado, vale, 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 hostia, tú Vaya, 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 la mierda Madre mía, madre mía, madre mía, vale, vale, me tengo que reanimar Vale, tengo que acordarme ya del tiempo Que se está a punto de acabar y cuando se acabe el tiempo Y pierda la bonificación se acabará todo Por lo cual tengo que acordarme y voy a coger todas estas chapitas Para coger bonificación, voy a coger esta pena venta Voy a girarme, voy a matar a todos los que hay aquí Es que el blindaje lo tengo bajísimo Lo tengo bajísimo, vale, cuando esté apurado Me tengo que acordar a tirar el desto porque el tiempo ya se ha acabado, vale Ahí hay 60 segundos, lo tengo que coger ya Vale, bien, 60 segundos, vale Hostia, un Jaggernaut Hostia Madre mía, madre mía, estoy súper apurado, eh Lo mejor es el RPG y las Y las cerradas, pero es que estoy lejísimos de ellas Entonces estoy muy jodido Y voy a botar, voy a tirar esto Vamos, uff Vale, 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 uff Me da mi que me voy a ir Que tendría que salir ya de aquí El Jaggernaut va a morir, va a morir Deme que mueres, deme que mueres Vale, 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 tengo que coger esta chapita porque me daba Pues armadura, ahí estamos, me daba armadura Vale, me voy a girar ya Voy a girar ya, voy a girar ya, voy a matar a todos estos Me voy a pirar ya, voy a cuchar a este Voy a pillarme esta arma que me da bonificación Vamos, la pillo Uff, hostia, chaval Ya lo que voy a hacer será congelar el tiempo Y voy a pillar el RPG que era lo más importante El RPG era importantísimo Mírate esto, mírate esto La masacre que puedo hacer Igual que las conmocionadoras Eso también era bastante importante Pero el RPG la verdad es que era bastante importante Para qué mentir Las conmocionadoras para ganar tiempo Por ejemplo, he tirado ahí Y si les doy, pues gano tiempo Y voy a empezar a huir porque estoy a punto de morir Voy a girarme Voy a matar a todos estos Vale, 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 vale Venga, vamos, 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 vamos Vale, triple Vienen más, vienen más Hostia Vale, 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 vale Aquí hay más Por lo cual el Jaggernaut Sé que me va a tocar los cojones Para qué mentir Lo que voy a hacer será Tirar una conmocionadora Mientras me voy a pirar Voy a coger más conmocionadoras Voy a coger otro RPG Voy a girar, voy a matar a estos Voy a matar a estos Voy a tirar conmocionadoras Me voy a pirar porque estoy a punto de morir Voy a... eh, muerto, estaba claro No, hostia, qué suerte he tenido Vale, me reanimo Porque no hay que llamar su última batalla Eso hay que admitirlo Y el blindaje está mal ¡Ah! He perdido He perdido, tío ¡Ah, qué pena! Madre Bueno Vamos a jugar otra, chavales Porque ha sido muy cortita Pero yo creo que ha estado bastante bien Vamos a jugar otra Venga, que ha durado poquísimo No podemos jugar otra, joder Venga, vamos allá, vamos allá Voy a pillarme esto Venga Me tendría que quedar por aquí Es lo importante Lo he hecho No lo he hecho tan... Lo he hecho fatal, la verdad Lo he hecho mucho mejor Vale, no sé por qué me pide el RPG tan temprano No hace falta tan temprano Pillarme el RPG Sinceramente Así que... Me voy a pillar perros Vale, morir Esto sí que petaba, chaval Venga, recarga Venga, vámonos Las chapitas solamente daban tiempo Y cuanto más multiplicadores tengan Más puntos harás El récord mundial No sé en cuánto está Pero sí que es imposible superarlo Pero oye, que poco a poco, vale Ese muere Venga, vamos a pillar chapitas Bonificaciones Todo es importante Vamos a matar a estos Vamos a matar a estos Vamos a matar a ese Vamos a coger chapitas 53 Vale, estamos apuntando No, vamos Muere, muere, muere No, no, no Hostia, chaval Qué suerte he tenido Vamos a pillar esto Tenemos la congelación, vale Cuando me vea apurado La voy a tirar Vale Me vea ya esto Voy a pegar disparos Ya, vamos Vamos Hostia, chaval Los que he matado Vamos 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 a pillar todas estas chapitas Madre, madre Vale, venga Vamos a pillar esto Vamos 60 segundos Vale, vale Venga, vamos Vamos a reventar Vamos a reventar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Recarga Vamos Disparadito Disparadito Me he sentado apurado Congelación de tiempo He perdido todo Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía C4 C4 Vamos Oh, me he suicidado Bueno, da igual Da igual Me he suicidado Que me han reventado No, no, no Hostia, tú Vámonos Vamos, vamos Vamos a pillar esto Vamos a irnos Ya vamos a pillar estas duales Oh, las duales Sí que reventaban, chaval Vamos, duales, duales Hostia Tendría que pillar blindaje Pero ya Pero no veo blindaje Vamos a pillar esto Aunque pitaba más Lo otro Vamos a ir pillando armas Porque si no se me acaba el tiempo Ahora, después de esto Vamos a pillar Vamos a disparar un poquito Que si no se me acaba Voy a pillar el RPG Voy a pillar el RPG Voy a disparar aquí Vamos ya Voy a disparar a este Voy a disparar a los de ahí Voy a disparar a los de ahí Voy a disparar Vale, me voy a pillar todo esto Voy a pillar todo esto Vamos a pillar todo Vale, me da para llegar otra vez A las duales Vamos por aquí Hay un Jaggernaut Que no va a morir Es invencible Disparale Hostia Jaggernaut Muérete, tío Vámonos, vámonos La chapita Vámonos Blindaje Vale, 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 vale Venga, vamos a pillar todo esto Vamos a pillar esta arma Vale, venga Tú mueres Vámonos, vámonos Vámonos, muérete Vamos Hostia, recarga Vamos, vamos Vale, vamos Vamos a seguir reventando un poquito Vamos a seguir reventando Vamos a irnos ya Vamos a pillar el RPG Vamos a pirarnos ya Porque nos revientan Nos revientan Nos revientan Vamos a disparar Vamos No, he perdido la modificación No, la he perdido Mierda Hostia Pues ahora esto está muy jodido Está muy jodido Está muy jodido Vale, menos mal que tenía tiempo Si no la partida se acababa, eh Se acababa en nada Vale, se acaba el tiempo Dispara, dispara, dispara Hostia Vale, ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Ahora no tengo que perder la modificación Por nada del mundo Y estoy a punto de morir Me han matado Dispara, dispara, dispara Vamos, vamos, vamos No mueren No mueren o qué No, 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 no No, tío Qué putada Otra vez tres minutos Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado El modo de caos Hacía mucho tiempo que no me recreaba Y me iba a este modo de juego Pero bueno Si queréis ver más este modo de juego Si queréis ver, pues Más caos en mi canal Pues simplemente votar este vídeo Y si este vídeo llega a 100 likes A la mismísima cifra de 100 likes Pues haré otro vídeo Semejar a este Así que nada más Un saludo a todos Espero que os haya gustado 100 likes para otro vídeo más de caos Y hasta la próxima Chao Un saludo a todos De la próxima Un saludo a todos